La historia es un poco curiosa porque pues cuando yo tenía más o menos 12 años veía un programa por Discovery Kids que se llamaba La María del Cine para Niños, me encantaba y fui creciendo con eso y me di cuenta que lo que quería hacer en mi vida era efectos especiales, pero pues es uno de esos sueños que no tiene como ser astronauta, es imposible, eso lo hacen para allá de Hollywood y uno de acá en Colombia nunca va a llegar a hacerlo. Cuando entré a estudiar artes visuales conocí la postproducción en el Centro Audiovisual Javeriano, hoy en día se llama Centro Ático de la Javeriana, ahí conocí un software que se llama Smoke y fui a mi primer acercamiento a una extracción de Key, un Chroma Key y me di cuenta que recordé que eso era lo que yo quería hacer durante mi vida y pues por ese lado me metí y me enfoqué durante el resto de la carrera, la postproducción y los efectos visuales. Al principio por supuesto yo cuando entré a la carrera me imaginaba que iba a terminar dibujando cómics en alguna empresa, los conocimientos que reuní en la universidad los llevé a lo que era mi trabajo de grado que fue un cortometraje de ciencia ficción con efectos visuales y después de eso pues entrar como al mundo laboral fue un poco complicado sobre todo porque pues hay quedarse a conocer y normalmente en este medio se entra tapando algún hueco que alguna persona deja, haciendo un reemplazo o lo que sea y pues se dio la oportunidad, lo primero que hice para efectos visuales laboralmente fue una rotoscopia para El Páramo, la película El Páramo y luego ahí mismo en esa empresa comencé a hacer efectos visuales para La Reina del Sur y ahí ya después de eso me conectaron con RCN, entré a RCN y duré seis meses trabajando como compositor y ya después de eso pasé a Dr. Mata donde ya fui el director de efectos visuales y desde ahí pues cuando terminé Dr. Mata pues renuncié al canal dejando como el 80% de hecho de Dr. Mata en la postproducción, pasé a trabajar en Autobótica donde ya pues entré como compositor digital y ahorita soy director de postproducción. En otros casos por supuesto ya cuando se muestra la solución dicen como ay qué bueno que existe esto porque si no no hubiéramos podido hacerlo pero cuando se plantea desde la preproducción dicen como ah pero en serio toca hacer eso y toca hacerle caso etcétera pero pues gracias a las cosas que se han logrado las empresas están comenzando a aumentar más sus presupuestos para efectos visuales y pues ya va creciendo la industria. Si no estuviera haciendo postproducción audiovisual en cine comerciales y televisión estaría seguramente aburrido en alguna empresa haciendo diseño o algo así porque creía que creía estudiar diseño y si no hubiera descubierto como primero las artes visuales y después la postproducción creo que no hubiera logrado como realizar ese sueño que tenía desde chiquito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!